Es el homenaje que la AVT celebra todos los años en el retiro, aunque este sea especial. La presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, ha recordado el dolor de perder a su hija hace 10 años y ha pedido a los políticos que acaben con el terrorismo, con todos los terrorismos. También les ha pedido que guarden la memoria y respeten la dignidad de las víctimas. Las víctimas somos un referente moral que nunca hubiéramos querido ser víctimas, pero lo somos y yo creo que tenemos derecho a ese espacio. Señoras y señores políticos, quiero que no nos dejéis sufrir en la soledad y en la oscuridad. En este acto han estado presentes el Gobierno, el Partido Popular, el PSOE, UPyD y Vox. También ha estado representado el Gobierno vasco con la presencia del coordinador de víctimas, Chema Urquijo. Le vemos recogiendo las flores que colocará en homenaje a las víctimas. Urquijo ha asistido también al acto de la Asociación de Víctimas del 11M, que ha tenido lugar a la una en el monumento erigido en Atocha. Y en ambos se han citado uno por uno los nombres de las víctimas del atentado. Allí Pilar Manjón ha reivindicado la unidad de las víctimas y ha subrayado la presencia en el acto de la Federación Autonómica de Víctimas del Terrorismo, representada hoy por una víctima de ETA. Manjón ha recuperado sus palabras en la comisión de investigación del 11M en contra de cualquier tipo de terrorismo. Queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de terrorismo. Venga de donde venga, sea donde sea, y lo haga quien lo haga. Durante el acto se ha realizado una ofrenda de claveles rojos. Han participado, entre otros, el coordinador de Izquierda Unida Cayo Lara, el socialista madrileño Tomás Gómez y los sindicatos Comisiones y UGT.